En información ofrecida al periódico 5 de septiembre, el jefe de obra de la empresa de servicios ingenieros, Pedro Josef Papín, destacó la terminación durante el primer semestre de 90 de las 175 casas previstas para el año. En 2011 fueron 208, cuando hubo atrasos y debió compensarse la ejecución general mediante un grupo de viviendas en diversas localidades, como en la zona de Las Itas. El directivo subrayó que, en cambio, no existe dificultad alguna para cumplir la cifra planteada en 2012 en este objetivo, considerado estratégico, toda vez que en dichos hogares morarán obreros, especialistas y cuadros de las distintas industrias contempladas dentro del polo. Iniciados en el primer trimestre de 2011, los edificios erigidos son del tipo Gran Panel 6 y Gran Panel 4, de dos o tres habitaciones, con cubiertas planas y un nuevo tipo de prefabricado, el cual incluye modificaciones en diseño y estilo. Concluye el semanario 5 de septiembre que alrededor de 315 constructores, la mayor parte de la ECOA 37 y un grupo de la ECOA 6, ejecutan las tareas en esta área de difícil topografía. Jan Zulier García, Notisur.